Estamos trabajando en un plan que elaboramos para buscar las soluciones a la situación. Pero quiero que quede claro que estamos en el proceso. Ya al final del día vamos a elaborar un informe donde le vamos a dejar claramente establecido al país la situación que hay aquí y cómo lo vamos a mitigar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.